Hola. Hoy veremos el comando que nos ayuda a buscar y corregir problemas con la configuración de energía de un equipo con Windows 11. Copia este texto, lo tendrá en la descripción del vídeo para su comodidad. Busca Ejecutar. Pega el comando copiado anteriormente. Aceptar. Clique en Siguiente. Ya detectó problemas. Si no se solucionaron los problemas ve contestando a las preguntas que te saldrán. Nada más, muchas gracias por la visita.